Durango, mi gente. Llega hasta ti por el patrocinio de Un programa donde la historia, costumbres, tradiciones y leyendas se unen para celebrar un aniversario más de la fundación de nuestra ciudad. ¡Se parte de ello! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Durango, mi gente. Y bien, pues dentro de nuestras secciones hoy tendremos la Laguna de Santiago. ¿Conocen ustedes este lugar? Bien, se los mostraremos aquí en este programa Durango, mi gente. Así que los invitamos a ser parte de ello. ¿Cuál es la función principal con la cual se logra conformar este Conservatorio de Cultura Gastronómica? ¿Cuál es la misión principal que tiene? Sobre todo en lo que Durango ha aportado a través de la historia que es precisamente a través de la historia. Sí, mire, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica de Durango es una asociación civil que la formamos varias personas interesadas en la promoción, la conservación, la difusión de nuestra cocina tradicional. Tenemos estas costumbres alimentaria que nos han acompañado, que forman parte de la identidad durangueña por la que nosotros nos significamos. Tenemos elementos emblemáticos que han formado parte de nuestra gastronomía y que nos importa esta asociación civil conformada, le digo, por varias personas, perfiles académicos distintos, desde historiadores, investigadores de la gastronomía, gastrónomos, chefs. Tenemos realmente una asociación civil con personas que tienen mucho conocimiento sobre el tema. Y nosotros nos conformamos porque en el 2010 el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana logró que el expediente de la cocina con el paradigma de Michoacán fuera reconocida en la UNESCO como una cocina tradicional, que es esa distinción muy importante para México porque es la única cocina tradicional que tiene ese reconocimiento. Y a partir de ahí, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica en México promovió que los estados hiciéramos, replicáramos una asociación civil que se dedicara precisamente a tener esa misión de la conservación de nuestra cocina tradicional, de la promoción, de la investigación, de la difusión. Y pues es una expresión cultural importantísima de todos los pueblos. ¿Cuántos platillos abarca o tiene la gastronomía duranguense tanto de los que se han conformado o existían desde manera prehispánica hasta la fecha conforme ha evolucionado nuestro país? Bueno, mire, no podría yo decir exactamente, son 235. No, es muy difícil que nosotros podamos decir. Tenemos este staff de platillos tradicionales de Durango, que son tantos. Han ido variando con el tiempo y nosotros desde la época prehispánica, bueno, pues tendremos como elementos importantes el maíz, la calabaza, el chile, el frijol, que de manera distinta se han venido preparando, pero que forman parte de nuestra alimentación desde el inicio, ¿verdad? Desde, ¿cómo le diré? Pues desde parte de nuestra historia. Hemos estado con ellos, nos han nutrido y gracias a ellos nos hemos alimentado y nos hemos conformado como pueblo, como seres humanos, con una identidad regional. Porque esos elementos se van dando y se van conformando de acuerdo a la integración de otros que forman parte de la geografía que determina el carácter de la alimentación. Antonio Rodríguez, hijo de brasero migrante y originario de la ciudad de Durango. Hoy mi ciudad está de fiesta, celebrando su aniversario de su fundación. En que estoy muy lejos de ella, lo recuerdo con mucho cariño. Desde Los Ángeles a California envío un saludo a mi comunidad duranguense y así como a los braceros duranguenses, celebrando con orgullo un cumpleaños más de nuestra bella y tranquila ciudad colonial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ubicada en el Valle de Guatimapé, la Laguna de Santiago es uno de los humedales más importantes de Durango, misma que está formada por dos grandes cuerpos de agua. Este lugar antiguamente era conocido como patos por la gran cantidad de estas aves que ahí habitan. Hoy se ha convertido en una reserva ecológica de aves migratorias. Esta laguna se alimenta principalmente del río San Antonio. Durante los meses de invierno, ofrece un hermoso espectáculo por todas las aves que utilizan este lugar de parada en su viaje hacia el sur, como lo son los gansos y patos canadienses. Al norte de Durango, y ubicado en el entronque del Carrizo por la carretera Federal 45, está Hotel Marios In. Disfrute del servicio personalizado y de una impecable higiene. Contamos con servicio de restaurante para un buen descanso Hotel Marios In. Reserve a los teléfonos 629-118-3644 y 649-116-5673. Hotel Marios In, un espacio de descanso para disfrutar. En Cane Floating tenemos la mejor calidad en el servicio porque sí sabemos hacer nuestro trabajo. Instalamos piso de cerámica, piso de madera, tabla roca, gabinetes, plomería, instalación de gas, baños completos, electricidad y pintura. Nuestra experiencia se ha logrado con las mejores manos. Cane Floating, una empresa hispana con clase. Llámenos Presupuestos sin Compromiso al teléfono 209-900-3276. ¿Cómo les fue en el juego? ¿Les gustó? Sí, está muy padre. ¿Ya te habías subido en este antes? Ya, ya me habías subido, pero hoy se sintió peor. ¿Por qué? Ay, no, pasa el tiempo y uno ya no recuerda ni el sentimiento, ni la emoción. ¿Habías comido algo antes? Ya, no, a punto. Ya quiero invitar, de verdad que sí. ¿Qué es el juego? ¡Mucho! ¿Ya se habían subido, Esteban? ¡Ya lloró! Ya lo divertido, la emoción, la verdad. No, de miedo. ¿Se habían subido a este juego antes? No. No habíamos venido. Y bueno, ¿ustedes ya habían ido a otras ferias antes? Sí. ¿A la local de ayer? ¿A la de Durango? No. No, nunca. ¿Ya conocen Durango? Sí, pero no en época de feria. ¿Cómo se han sentido aquí ahora? Muy bien, muy bonito. La gente es muy linda. ¿Cuáles son los planes en puertas de duetos? Sí vienen duetos, pero lo vamos a ir destapando con el tiempo, ¿verdad? Vienen cosas muy bonitas. De hecho, en esta próxima semana se va a estrenar la nueva canción del duelo. Ya lo vamos a presentar. Se presentamos la nueva canción y en un par de semanas más presentamos todo el álbum completo que ya lo tenemos listo. Y pues ya estamos ahora, así que muy emocionados y esperando que se llegue esta fecha, ¿verdad? Pues un poco sacado de onda, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados a un cierto ritmo de vida, lo que son las presentaciones y la música, la manera en que se hacía la música. Estos dos años cambiaron mucho lo que fue la manera de presentar la música a través de las redes sociales, nosotros en lo particular. Y más yo, en lo personal, no estaba acostumbrado a hacerlo, ¿verdad? Poco a poco he ido adaptándome. Primero que nada, tener redes sociales. Yo no tenía redes sociales. Y ha sido algo bonito, ha sido un cambio bonito. Ahorita como que ya el público otra vez está retomando lo que teníamos antes, ¿verdad? Pero aún siguen muy fuertes las redes sociales. Y yo no creo que esto vaya a cambiar, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Doctuvio. Tal vez sea Normalidad, ¿eh? Hoy se pone hueva, y por lo tanto el amor. Es todo lo que yo no diría más. Y no se oye ese grito buraco ¿Dónde está ese grito?